Desde tiempos ancestrales, el cosmos ha sido una fuente inagotable de maravillas y misterios para la humanidad. Sin embargo, en los últimos años, el progreso de la ciencia y la tecnología ha permitido a la astronomía desentrañar muchos de esos enigmas que antaño parecían indescifrables. Ahora, sabemos que el universo tuvo un comienzo explosivo con el Big Bang, y que las fuerzas fundamentales se separaron en las cuatro que hoy conocemos. La gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Gracias evidentemente a las teorías de Einstein, comprendemos cómo la gravedad deforma el espacio-tiempo y hemos observado la expansión acelerada del universo. No obstante, el cosmos aún tiene mucho que decir, y recientes observaciones nos acaban de revelar cosas muy extrañas e incluso aterradoras que están sucediendo en el espacio, y que nos llevan a replantearnos todo, incluido la implacable relatividad de Einstein. Buenas a todos, genios, os habla Fon Ramos, como siempre aquí en otro programa de Atraviesa lo Desconocido, esperando, como siempre, que estéis lo mejor, lo mejor posible. Una cosa son las teorías y otra cosa son las observaciones, y lo que llevamos observando este último año 2024 es absolutamente increíble, porque se está saltando todo lo que conocemos sobre el espacio, es como si algo hubiera ahí que nos estuviera poniendo en jaque a todos. Y es que lo que se está observando en el espacio es desconcertante. Y son esas cosas, las que se están observando en el espacio últimamente, las que os quería mostrar, porque la verdad es que están poniendo en jaque a la comunidad científica. Son cosas que, si al final resultan ser ciertas, todo lo que sabemos del cosmos podría desmoronarse por completo. Y ya tuvimos indicios de esto algunos meses atrás, pero la verdad es que ahora estamos en un momento que yo diría es complicado. Y es que hablamos de que incluso la relatividad de Einstein podría estar equivocada, es decir, estamos ya en un momento que es alarmante para la ciencia, es algo que tenemos que resolver ya. Preguntaréis, pero entonces, ¿qué son esas cosas, no?, que están poniendo en jaque a toda la comunidad científica, en concreto en este último año 2024? Pues vamos a verlo. Fijaos, una de esas cosas recientes que están poniendo en jaque a científicos de todo el mundo son, y atended a esto, unos objetos invisibles que no sabemos qué son, pero que están alterando las mediciones que hacemos en el universo. El profesor John Loseco, de la Universidad de Notre Dame, ha destacado que la relatividad general establece que los campos gravitatorios alteran el paso del tiempo. Al medir con precisión la frecuencia de los pulsos de los púlsares, es posible detectar alteraciones temporales causadas por objetos masivos que los eclipsan. Recordemos que los púlsares son restos de supernovas, núcleos formados por estrellas de neutrones que giran rápidamente con una precisión increíble. Esta precisión se ve alterada, pero ¿por qué? No lo sabemos. Y es que en una reciente investigación presentada en la Reunión Nacional de Astronomía en la Universidad de Hull, se identificaron 12 cosas desconocidas que están alterando las observaciones de los púlsares. Son objetos que no nos dejan medir el cosmos, alteran esas mediciones. Preguntaréis, ¿qué son? Pues no se sabe, es decir, no son como el Sol, son más pequeños. Pero los científicos no son capaces de determinar qué son, así que les llaman acumulaciones de materia. Es la definición que le han dado. ¿Qué tipo de materia es? ¿Materia oscura? No lo sabemos. Ahora bien, siguiendo por el hilo de que algo extraño pasa precisamente con esa acumulación de materia que parece materia oscura, pero que no lo sabemos, nos vamos a centrar en algo que está pasando precisamente en las galaxias. Y es que desde 1933 ya se habían descubierto algunas anomalías. En ese momento, Fritz Wicke observó que las galaxias en el cúmulo de coma se movían a velocidades tan altas que deberían haberse separado, sugiriendo la existencia de materia oscura para estabilizar el cúmulo. Más tarde, Vera Rubin y Kent Ford observaron un fenómeno similar en galaxias espirales. Las estrellas en los bordes se movían tan rápido como las del centro, lo cual no era explicable solo con la materia visible. Los científicos concluyeron que debía existir una sustancia invisible, la materia oscura, que interactúa solo mediante la gravedad y es cinco veces más abundante que la materia normal. Sin embargo, un nuevo estudio de la Universidad Case Western Reserve, realizado en junio de 2024, que analizó 130.000 galaxias, encontró que el efecto de lente gravitacional persiste a distancias mayores de lo esperado, desafiando también la materia oscura. Es decir, más allá de lo que abarca una galaxia, sigue existiendo esa gravedad que perturba las observaciones. Es como si la galaxia fuera más grande de lo que realmente es. Estos hallazgos sugieren que los halos de materia oscura podrían extenderse mucho más de lo pensado, o que podría haber lagunas en nuestra comprensión de la gravedad. Otros dos cosmólogos llamados Katsuya Koyama y Levon Pogoshian, apoyados por un grupo de científicos de todo el mundo, decidieron examinar a fondo el fondo cósmico de microondas. Los catálogos de supernovas y las observaciones de las formas y distribución de galaxias distantes observadas por telescopios, y todos se llevaron una gran sorpresa. Y es que de nuevo hay alteraciones, alteraciones que esta vez no coinciden con la relatividad de Albert Einstein. Por lo que para ajustar esto a las observaciones, hay que incluso variar la relatividad de Einstein. Los científicos dijeron estas palabras. Creemos que nuestro enfoque podrá algún día ayudar a resolver algunos de los mayores misterios de la cosmología, y los resultados sugieren que la teoría de la relatividad general puede necesitar ser modificada a gran escala. Por otro lado, un grupo de científicos de las universidades de Bonn y de Harvard han visto en las observaciones otro problema que aún es peor si cabe. Y es que aparte de todo esto, el universo no se expande como está previsto. Dichas observaciones, que coinciden con otras anteriores, se basaron en un nuevo método que consiste en observar 842 cúmulos de galaxias con los telescopios orbitales Chandra y XMM-Newton. Esos telescopios captan los rayos X que emiten estos cúmulos y calculan su brillo y temperatura. Sabemos que en un universo isotrópico, es decir, que se expande igual en todas las direcciones, cuanto más lejos está un objeto, más rápido se estaría alejando. De esa forma, los astrónomos deducen más o menos la distancia de estos objetos. Claro, en ese punto de la investigación, los científicos han encontrado discrepancias con los brillos, ya que algunos cúmulos de galaxias brillan menos de lo que se pensaba, y otros que deberían de brillar menos, brillan más. Entonces esto está rompiendo todos los modelos. ¿Qué diablos está pasando? Los investigadores examinaron los posibles errores, pero no parecen concordar con lo que realmente se ha visto, por lo que ciertamente podrían ocurrir dos cosas desconcertantes. Primero, que el universo se expanda de forma irregular o incluso se esté contrayendo. Y segundo, que la gravedad esté actuando de forma diferente a como pensamos. En concreto, actuaría de forma distinta a escalas más grandes. Yo me pregunto, si todo esto fuera cierto y este estudio estuviera en lo cierto y el universo se expandiera de forma distinta en diferentes direcciones, en diferentes zonas del universo, ¿no podría ser porque otros universos están interaccionando con el nuestro de alguna forma que quizás desconozcamos? Es decir, por ejemplo, si el universo se expande de forma igual en todas las direcciones, pues no significaría efectivamente que algo pueda estar interaccionando con partes del mismo. Sin embargo, si el universo se expande diferente, vamos a ponerlo así para entenderlo, ¿vale? No tiene por qué ser así, de esta forma, tan irregular. Si el universo se expande más por unas regiones que por otras, no podría ser que de alguna manera otro universo, otro universo esté con su gravedad. Estos cúmulos de galaxias que pertenecen a otro universo, no al nuestro, ¿estén con esa gravedad tirando de esta parte del universo hacia afuera? El hecho de que otros universos puedan alterar el nuestro de alguna forma es una hipótesis que, ojo, es apoyada por científicos. Es decir, no es algo que me esté inventando yo ahí. Pero claro, es que tampoco tenemos que descartar que la gravedad actúe diferente conforme se varíen las distancias. Es decir, que debamos de modificar esa teoría de Einstein de nuevo para adaptarla a las observaciones, porque es que no está coincidiendo nada. Y ojo, porque si logramos explicar cómo se comporta la gravedad a escalas extremadamente grandes, podríamos explicar muchas discrepancias que se han visto en el cosmos a gran escala. Así que es muy importante comprender esto. Claro está, todo esto pasaría por modificar la relatividad e incluso por aceptar teorías como la MONTH, que es la teoría de gravedad modificada, en la que no es necesaria la materia oscura. Incluso hay científicos que creen que tampoco se necesitaría la energía oscura. Es una locura, amigos. La verdad es que no se sabe qué está pasando en el universo. Todo el mundo está en jaque con todo esto que está pasando. No se sabe si las mediciones son equivocadas. Hay objetos que se meten en las mediciones de los púlsares. Es decir, es una completa locura. Y tanto a pequeña escala como a gran escala, en este aspecto tenemos mucho, mucho que aprender. En cualquier caso, seguiremos investigando aquí en Atraviesa lo Desconocido para mostrar los misterios del universo y su resolución. Y espero que pronto sepamos la respuesta o al menos que comencemos a comprender la respuesta. Y hasta aquí este interesante programa de hoy. Ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal de YouTube o seguirme en mi página de Facebook. Sed muy buenos y nos vemos. Hasta la próxima.